Bueno, Pascua junto al Río es un espectáculo de luz, imagen y sonido que está destinada a todos los jóvenes de la ciudad y también a los turistas, porque va a ser todo en Semana Santa justamente. Es un espectáculo que vamos a estar preparando, ya venimos preparándolo desde diciembre que venimos, pero arrancamos con los 120 jóvenes a prepararlo el viernes pasado, ya empezamos a tener las reuniones preparatorias donde nos empezamos a preparar sobre todo espiritualmente, porque si bien es un espectáculo, lo trabajamos también mucho desde la espiritualidad para poder transmitir a esto que nosotros creemos que es Cristo resucitado. Entonces, bueno, el espectáculo en sí, que está destinado a todas las personas de la ciudad de Huelehuaychú y a los turistas, como bien dije, se van a representar todas las diferentes escenas de la vida de Jesús, de la vida pública de Jesús. Esto va a ser en el anfiteatro el domingo 1 de abril, arranca a las 8 de la noche. Vamos a tener algunos espectáculos, algunas canciones o algo así para ir preparándonos antes, así después ya cuando esté la mayoría de la gente, ya arranca el espectáculo en sí. Y contanos un poco, ¿participan jóvenes de todas las parroquias? Exacto, participan jóvenes de toda la diócesis, es lo que se buscaba. Somos, como decía Maru, 120 jóvenes los que participamos y vamos a estar a cargo de esto. El objetivo que ella decía era evangelizar a través de la belleza, del arte, ¿no? Y bueno, es un buen motivo para que los jóvenes de Huelehuaychú se acerquen a Cristo y puedan conocerlo a través de la belleza, del arte, de la música, ¿no? También es algo que... Perdón, ¿es la ciudad de Huelehuaychú o es el departamento también? ¿Puede haber jóvenes de otros lados de Urdinar? Bueno, de la diócesis, todo lo que es Urdinarrein y también hay chicos de San Luis que vienen a participar, que ellos siempre están en Navidad junto al lago, que es otro espectáculo que se hace. También nosotros vamos a compartir desde el miércoles, después de la misa crismal, hasta el domingo, todo como si fuera un retiro. Ahí nos preparamos para... Nos quedamos en la escuela número 8. 9. 9, en Pueblo Nuevo, y vamos a estar participando en Cristo Rey, ahí nos... usamos esa capilla. Y en el anfiteatro es donde realizamos el espectáculo, luego. El Papa, sin ningún lugar a dudas, uno de los mensajes que siempre hace llegar es a los jóvenes. El Papa a los jóvenes, y también reconozco que se ocupa mucho de los adultos mayores, como ellos llamamos, que por lo general están olvidados. ¿Los jóvenes se acercan realmente a la evangelización, a la iglesia? Mira, realmente nosotros lo que sentimos hace un tiempito, bueno, esto de Pascua junto al río, surgió porque un grupo de jóvenes también nos sentíamos como preocupados por la realidad de la juventud, de los jóvenes, también me incluyo, ¿no? De nuestra realidad, particularmente de nuestra ciudad, ¿no? Porque es de lo que hoy nos podemos hacer cargo. Entonces, bueno, viendo eso dijimos, bueno, empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y notamos que el joven, los jóvenes tenemos una característica que es que estas ganas de cambiar el mundo, por decirlo, esa fuerza que tiene el joven, de la que también habla el Papa Francisco, esto de le haga el lío, ¿no? De le haga el lío del bueno. Y entonces, viendo eso, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, ¿qué le podemos ofrecer? Nosotros como iglesia, teniendo en cuenta las características de ellos, que les gusta hacer, que les gusta no achancharse, ¿sí? Entonces, entre tantas propuestas, surgió esto de Pascua junto al río, y la realidad es que sí, que están respondiendo, y a nosotros también nos sorprendió, estábamos un poco temerosos, es decir, no sabíamos si iba a tener alguna respuesta o no, pero la realidad es que sí, y no solamente de los jóvenes, sino también de muchas personas grandes que están acercándose y que dicen, qué bueno que esto se vuelva a hacer, qué bueno que esto, porque si bien los jóvenes lo preparamos, pero está destinado para todas las personas. Entonces, creo que es como los jóvenes para los adultos, por decirlo así, para explicarlo de alguna manera. Entonces, creo que es algo muy lindo, muy motivador, y al joven también estas ganas de hacer, las puede plasmar en algo en concreto, por ejemplo esto, ¿no? Porque nosotros, si bien nos estamos preparando, como yo hoy les decía, espiritualmente, también estamos trabajando, por ejemplo, armando escenografía, yendo, por ejemplo, a repartir cartas, pidiendo colaboración, bueno, haciendo como de todo un poco. Entonces, como todos estos jóvenes dicen, ah, bueno, puedo hacer, tengo y puedo plasmarlo en algún lado, así que... Invita a la gente, no solo a los jóvenes. Claro, estamos invitados todos, de los más chicos de la familia hasta los más grandes, para que vengan y participen en este espectáculo, que es muy llenador para el alma y para los ojos, para mirar esa belleza. Gracias.